Bienvenidos amigos, nuevamente a la transmisión de Ipica TV, hoy día viernes el 5 de noviembre, hoy tenemos tres hipógramos en simultáneo y también la Breeders' Cut a través de Ipica TV y por supuesto usted podrá disfrutar de cada una de esas competencias y este servidor le tocó el show de pronóstico para la Estronas Pick 5 y luego el show de pronóstico de Laurel Park después de este Estronas Pick 5. Vamos a entrar en materia con lo que será el Estronas Pick 5, recuerden una jugada de un dólar, 12% de take-out, comenzando en la séptima carrera la pata A en Laurel Park, vamos a ver las competencias que se van a significar en el Estronas Pick 5, la pata A es la octava de Godfrey Park, la pata C la octava de Laurel Park, la pata D la cuarta de Golden Gate Field y la pata E la décima de Godfrey Park, son cinco competencias, recuerden 12% de take-out, vamos a ver el ticket del equipo de Ipica TV, o los tickets mejor dicho, ya está el ticket del Caribe Palma por 96 dólares con una base y una línea, la pata C el número 7 y el ticket de este servidor por 108 dólares que lo vamos a tener en pantalla, ya está en la pata D el número 10, en la pata D el número 10 es nuestra base, nuestra línea para este ticket, 108 dólares el ticket. Esta primera pata de la Estronas Pick 5, repito, es la séptima en Laurel Park, de inclemes de 32 a 40 mil dólares para Potrancas de dos años, distancia 5 y medio furrones, 1.100 metros en arena, nos vamos a quedar con una fórmula de tres, en primer término la número 8, la llegó a Cheese Whisky, la pupila de José Corrales con Kevin Gómez, viene corriendo en Medina Special Way por 53 mil y 54 mil respectivamente y no lo hizo mal, arribó bastante cerca en ambas competencias, trabajó cuatro furones en 49, baja un grupo más suave para ella, va a correr colocado, buen puesto de partida, para mí luce para llevarse el triunfo su enemiga, la número 9, Die Night Kisses, la pupila de Donna Lockhart con Forest Boy, este yegua viene también llegando muy cerca en Medina Special Way abierto, lo hizo bastante bien en su última competencia, quinta solamente 6 cuerpos en Medina Special Way por 52 mil en la grama, regresa a la superficie de arena, trabajó bastante bien, mucho cuidado con este yegua y como tercera marca la número 5, la yegua Storming Kruger, la pupila de Jeremio Dyer, una yegua que tiene muy buenos briseos para hacer su devuelto el día de hoy, el lote es algo discreto, ya pudiera, si tiene algo de clase, lograr el triunfo, así que 8, 9, 5 en lo que será la séptima competencia en Laurel Park, que es la pata A. Pasamos a la pata B, mis amigos, esta prueba es la Seller Sheer's Steaks para potrancas, para yeguas de 3 y más años, la distancia 1,70 yardas en tapeta, fórmula de 3, me quedo en primer término con TikTok Famous, la de Zafi Joseph Jr., me sorprende mucho el dividendo en el Moneyline, 6 a 1 en la pizarra, viene de arribar segundo a 3 cuerpos y 3 cuartos en su última presentación, en una state por 75 mil dólares, trabajó bastante bien, repite Misael Jaramillo, creemos que si se adapta a la tapeta será difícil de derrotarla, su enemiga, la número 2, la llevo a Bellissime, la pupila de Brendan Walsh con Romero Ransai Marash, en su penúltima con un Presque Aisland en pista sintética, lo hizo bastante bien, la llevaron a Woodman también a correr en sintética en una state, si no lo hizo mal, arribó 6 a 7 cuerpos, de 4 a 2 con un segundo lugar en pista sintética, la traen a la tapeta del hipódromo de Godfrey Impar, tiene algo de velocidad, va a correr allí tercera, segunda detrás de las punteras, y creemos que ante este grupo pudiera llevarse el triunfo, y la otra máxima rival la lleva Pupi Monkey Baby, la número 4, la de Sarah Nigel con Sammy Camacho, viene de arribar sexta a 5 cuerpos en Indiana Down, una igual que lo hizo bien en sus dos carreras anteriores, ganó un stakes en Colonial Down, va a correr colocado, y pudiera ser una sorpresa en esta pata B del Astronauts Pick 5, 7, 2 y 4 en la pata B del Astronauts Pick 5. Ahí pasamos a la pata C, esta prueba es una opción de 50.000, llegó hace 3 y más años, 6 furnos, 1.200 metros en arena, sacaron la grama el día de hoy en Laurel Park, y vamos a estar explicando en el show del pronóstico de Laurel, nos quedamos con una fórmula de 3, en primer término la llegó Quiet Company, la pupila de Maraya Montoya con Horacio Caramano, segunda, cuerpo y medio en su última presentación, mejorando bastante, anteriores había corrido stakes, se había llegado bastante cerca, bien trabajada, 4 furnones en 47.2, y al sacar la grama esta llegó potencia su favoritismo, lo hace bien en la pista de arena esta llegó, mucho cuidado con ella, en su máxima rival Bunting, la pupila de Ronnie Jekin con Xavier Pérez, viene de ganar en su última competencia en gran forma, otra que al sacar la grama potencia su favoritismo, tiene 4 victorias, 4 segundos y 3 terceros lugares en la pista de arena, lleva un buen puesto de partida, atropellará con fuerza, y una que entra a la carrera es la llegó Don Lee Whitfield ya, la de Lacey Gaudet con Jevian Toledo, segunda, 4 cuerpos y medio detrás de Moukwis, que está invicta, esta llegó Moukwis, ella tiene velocidad la número 7, al sacar la grama tiene de 10.4, esta llegó a mucho chance que tiene velocidad, y pudiera tratar de ganar de punta a punta, 10.97 en la pata C del Estronach Peak Fight, pasamos a la pata D, esta prueba es un Medin Clemming por 12.500 dólares, para postros de 2 años, correr nuestra base, nuestra línea, la carrera es complicada, pero teníamos que buscar una base en este ticket, recuerden que es por un dólar la multiplicación, no se hace fácil, por supuesto, sellar barato, o un poco más barato, por eso colocamos al ejemplar Luf de Wan Yurwit, el de Jonathan Wong con Evin Román, la semana pasada nos tocó pronosticar Golden Gate Field ese día, y este ejemplar era nuestra base, nuestra línea y fracasó, arribó cuarto a dos cuerpos, lo siguen bajando de grupo, repite Evin Román, el lute es sumamente discreto, él tiene un buen puesto de partida, y yo creo que esta tarde sí debería responder, y en gran forma este es el número 10, Luf de Wan Yurwit, así que como base, como línea este número 10, en la pata D de Golden Gate Field. Pasamos a la quinta competencia, del Estrano Pickford, es la pata E, esta prueba es la décima de Ghost Reampar, para cerrar la jornada, nos quedamos en primer término con Rui Wynn, el de José Pinchin, o la de José Pinchin con Sammy Camacho, tercera, solamente un cuerpo en su última presentación, es cierto que corrió con 113 libras, le suben 9 libras en comparación a su última competencia, pero colocan a Sammy Camacho, mucho chance para este yegua, su máxima rival señorita Salsa, me gustó mucho lo que vi en su última competencia, venía atropellando con fuerza, ese día Defendant salió disparada, era una yegua muy superior, y ella arribó segunda, cinco cuerpos ganándose a varias, de las que participan en este grupo, y como tercera marca la número dos, Sílabus, la pupila de Luis Domínguez con Giancarlo Díaz, una yegua que, es cierto que sube 7 libras en comparación a su última competencia, pero viene llegando en sus últimas cuatro carreras bastante cerca, y si se presenta alguna pelea, ella pudiera caer con fuerza y sorprender, así que 7-8-2 en la pata E del Estrano Pickford. Recuerden que esta jugada del Estrano Pickford es por un dólar, el take out solamente 12%, y no sé si tenemos de nuevo los tickets del equipo de YP que está ahí, está el ticket del Caribe Palma por 96 dólares, en la pata C el número 7, donde es WeFood ya, el subo hace su línea, y el ticket de este servidor por 108 dólares, en la pata D el número 10 en Golden Gate Fits, que es la tercera competencia, el número 10 es nuestra base, nuestra línea, 108 dólares el ticket. Muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico de la Estrano Pickford, no sea parte de la sintonía, que ya venimos con el show de pronóstico de Laura del Parque.